Informativo Simi TV desde Simijaca, Cundinamarca. Buenos días, bienvenidos al Informativo Simi TV con las noticias más importantes para esta semana. Como mandatario de los simigenses e ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Colombia, el alcalde Germán Leonidas Rodríguez está liderando la optimización de espacios del edificio de la Alcaldía Municipal de Simijaca. El burgomaestre Rodríguez Albornoz está aprovechando sus conocimientos profesionales en ingeniería civil para cumplir uno de los objetivos de esta carrera profesional, proyectar la construcción de estructuras permanentes de carácter público y utilitario, así como lo describe la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Donde existían los baños antiguamente, porque eran sitios donde se desperdiciaron, como venía diciendo, espacios y se crearon oficinas, y obviamente un baño para hombres y uno para mujeres, y dos oficinas que nos optimizan la situación que tenemos en planeación. El personal funcionario de la Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Control Interno estaba casi hacinado debido a la estrechez del espacio físico, conforme con el señor alcalde Rodríguez Albornoz. En las oficinas del despacho de la Alcaldía, como cuando llegaba la comunidad a la sala de espera, se sentaban tres personas y quedaba lleno de este sitio. La idea es ampliar el espacio de la sala de espera para poder atender mejor a la comunidad más cómodamente y que el alcalde los pueda atender mejor. En el primer piso, junto a la oficina de la UMATA o Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, la administración está construyendo la cafetería. Donde también estaba en un sitio como, me valga la palabra que voy a decir, parece una ratonera donde está la persona, entonces toca, en esos trabajos toca trabajar dignamente. Con la nueva infraestructura física de la cafetería que funcionará en la Alcaldía de Simijaca, la persona de los servicios generales trabajará más dignamente y ofrecerá un servicio digno al personal funcionario, manifiesta el mandatario de los simigenses. Aproximadamente en un mes, mes y medio, ya vemos los resultados de los acondicionamientos que se van a hacer en la Alcaldía y podemos hablar otra vez del tema. En esta optimización espacial, la administración ve poco viable la construcción de un ascensor para el servicio de adultez mayor o personal diversamente capaz. Ni para ascensor ni para rampa hay espacio, tocaría hacer unas instalaciones nuevas. Precisamente por eso las oficinas del primer piso se adecuó un espacio para atención a la población discapacitada, donde los que trabajamos en el segundo piso tenemos que bajar a atenderlos. No obstante, la administración municipal está implementando una táctica para la atención del personal adulto mayor y diversamente capaz. Llega un discapacitado, llama a la persona que los atiende, señor alcalde, señor de planación, lo necesitan aquí abajo e inmediatamente bajamos a atenderlos. El edificio de la Alcaldía del municipio Pico de Lechuza cuenta con barreras arquitectónicas y con poco espacio para construir un ascensor, proyecto injustificado y costoso para el alcalde Rodríguez Albornoz. En este momento, los acondicionamientos que se están haciendo cuestan aproximadamente 57 millones y medio de pesos las obras que se están realizando.